¿Qué pasa con la Secretaría de Industria? Bueno, la Secretaría de Industria ahora hace la semana que viene nuevamente una mesa de competitividad o varias mesas anteriores, donde lo que se busca es que planteemos algún tipo de problemas y ver de qué manera se pueden resolver. Muchas veces los problemas que tenemos no son fáciles de resolver. Por ejemplo, tenemos un problema, la carga impositiva del vino es muy alta, siempre estamos pidiendo eso, pero bueno, entendemos que en un país donde no hay plata es como que pedir que nos bajen los impuestos, casi es utópico, nos han puesto más. Pero bueno, nos sentimos escuchados, sí, nos sentimos que hay una puerta abierta, que podemos ir y plantear la problemática. Se han agilizado muchos trámites, eso sí, la burocracia se ha bajado bastante, que eso ayuda mucho al día a día de las bodegas. Y bueno, lo que hemos sentido, sí, que hay un lugar donde uno puede ir y lo escucha. Después, si tenemos todo lo que pedimos, no. Pero también entendemos la coyuntura en la que está el país y que a veces las cosas que se necesitan, las necesitan todos y es como la sábana cuando es corta, no se tiene a un lado y deja al otro descubierto, así que en eso no nos quejan. Muy temprano para hacer análisis todavía no tenemos, pero de vuelta, somos a largo plazo, lo que siempre esperamos, pasamos por muchos gobiernos, muchos signos políticos, lo que nosotros siempre desde la industria esperamos, que sean gobiernos que apoyen, que entiendan este sector, que es un sector que da mucho empleo, de una mano de obra intensiva, que es un sector exportador, que tiene esa puerta y que, digamos, a los países les trae divisas, y bueno, que nos ayuden a seguir creciendo, ¿no? Nosotros tenemos un mix de, por supuesto, ya las cajas no están entregando, cartocor ya no están entregando cajas, no sabemos qué va a pasar con el precio de la botella, todo está ligado a eso, tenemos muchos insumos en dólares también, esta es una industria que tiene componentes extranjeros importantes, desde barrica, levaduras, muchas veces etiquetas, tapones, con lo cual, bueno, habrá que ver cómo nos acomodamos, revisar de vuelta costos, ver márgenes, es decir, vamos a tener mucho trabajo estos días y, bueno, de vuelta, fue un día, hay que ver cómo esto sigue porque tampoco en un día podemos tomar decisiones, porque yo siempre lo que digo, cuando uno trabaja con, que es exportador, como somos la mayoría de las bodegas, es muy difícil transmitir todo esto afuera y no cae nada bien en los mercados, es decir, uno no puede llegar a un importador y decirle, bueno, mira, ahora me cambiaron las condiciones, te voy a cambiar los precios, no existe eso, uno pierde un mercado con eso. Entonces, bueno, muchas veces lo que tenemos que ver es de qué manera internamente lo podemos resolver en cada empresa para que eso no pegue en el producto porque se pierde quizás el trabajo de muchos años. Cuidar la imagen. Más que la imagen es el producto, porque cuando uno le cambia, aunque sea 15 centavos, afuera eso está muy mal visto, son países que no entienden los problemas nuestros, no entienden la inflación y no lo aceptan, no lo aceptan.